Uy, el Sosa sacó algo en una gank Rara vez se ve eso, men Rara vez se ve que el Sosa haga alguna gank buena O sea, gankear, hacer objetivos No es compatible Ay, ay, la camel se le Que bonito es el amor, men Que bueno que me lo no lo presuman en la cara Uff, jodete